Hola a todos, ¿qué tal? Bueno pues, hoy estamos aquí haciendo un vídeo con José y yo Lucía Bueno, ya hicimos uno anteriormente de la rosca Pero bueno, tuvimos unos pequeños fallos a la hora de hacerlo Y bueno, no se veía muy bien y tampoco se oía, se oía muy bien Vamos a bailar un baile de este disco del mariquelo De algo así ya publicidad, para todas las personas que os gusten Es el mariquelo y es el disco de siempre con nivel y de límite en cielo ¿Y qué vamos a bailar? ¿Y qué vamos a bailar? Un fandango Dilo más alto, hombre Un fandango ¿Un fandango de dónde? De el velo de Diego Alcobre, de Rafael Farid Muy bien, bueno El fandango este velo de Diego Alcobre, es lo que más me gusta, a mí en particular, no sé si a ti Bueno, no da igual No da igual Bueno, es que este en realidad es tamborilero Y bueno, pues, le doy clase De bailar 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 Y luego ya el tercero es el paso de los 8, 8 pasos, que sería así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero bueno, en este caso preferimos hacer el primer paso que es el al aire y los atrás. Se pueden hacer los que quieran, si no se corta el baile en los dos primeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para! ¡Para! Ya está hombre, así que se me ha acabado bien Es que... Vale